En el Evangelio de hoy, escuchamos cómo los apóstoles, buscando ayudar a los demás, acuden a Jesús. Y Jesús les responde diciéndoles, denles ustedes de comer. Queridos hermanos, cuando nosotros intercedemos por alguien, cuando nosotros buscamos hacer una obra de misericordia, el Señor nos respalda. Es decir, se trata de que tú y yo hagamos lo que está en nuestras manos para aliviar el sufrimiento y la necesidad de nuestros hermanos. Y cuando nosotros hacemos esto en el nombre de Jesús, Él nos multiplicará para que nosotros podamos ayudar a más hermanos. Esas son las obras de misericordia. Eso es a lo que el Señor nos llama. Denles ustedes de comer. Este es el minuto del Evangelio y soy el Padre Marcelo. El Señor te bendice.